Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Inspirarte. ¿Cómo están? Empezamos a recorrer juntos este programa dedicado, como lo decimos siempre, a emprendedores, a profesionales, a apasionados, a aquellos que están construyendo hoy un negocio o que se están teniendo que reinventar, los que tienen muchos sueños y muchos proyectos por delante. Esas son las personas que seguramente disfrutan mucho del contenido que traemos aquí en Inspirarte. Te recuerdo que estamos en todas las redes sociales, como lo hago siempre, arroba Inspirarte TV, así nos encontrás en Facebook, Instagram, te la recomiendo mucho porque todos los días estamos subiendo ahí herramientas e información y también te podés suscribir a youtube.com barra Inspirarte TV para no perderte ningún programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? De un rubro en particular. Lo hicimos hace algunas semanas atrás y lo podés encontrar en youtube con el rubro gastronómico. Estuvimos charlando con Jessica Leckerman, hablamos de la indumentaria, de la industria de la moda y charlamos con Ash Mateu para pensar un poco cómo iba a ser el rubro de esa industria. Hoy nos vamos a zambullir en el mundo de los eventos, los festejos. Se sabe que este es uno de los rubros más afectados porque a futuro no podemos saber concretamente cuándo van a empezar a funcionar normalmente o si eso efectivamente va a pasar. Bueno, las entrevistadas de hoy son Cruz y Loli. Probablemente las conoces, son una de las productoras de eventos más famosas de Rosario que también tuvieron que reinventarse en el marco de esta pandemia. Hoy están produciendo otro tipo de eventos, ofreciendo otro tipo de soluciones más chicas que se pueden hacer en un hogar, pero claramente eso implica un recorrido emocional y de reinvención grande como lo estamos teniendo todos. Me voy a recibirlas para empezar a charlar ya con él. Bueno, Cruz y Loli, bienvenidas a Inspirarte. ¿Cómo están productoras integrales de eventos? Estrellas de la producción de Rosario. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Gracias por invitarnos al programa, Tante, porque para nosotros... El año pasado ya habíamos dado un montón de vueltas en sí, vamos, venimos y estamos sin... Siempre había un montón de eventos que no nos permitían... Sí. Bueno, en eso nos vamos a meter ahora. Lo primero que quiero saber es qué pasó con ustedes, o sea, qué les pasó cuando todo esto arrancó, cuando empezaron a darse cuenta de que los eventos no se iban a poder hacer, que todo el laburo que tenían programado para este año o de pronto quedaba congelado. Y mirá, en un principio, por 10 días más o menos, creo que lo agradecimos porque veníamos a un ritmo que estábamos enloquecidas. Verdaderamente nos costó mucho también porque al principio la gente nos decía, bueno, ¿qué? Y el mes que viene. Y empezamos a tomar como... Lo primero que armamos es decir, bueno, con lo que tenemos, ¿cuáles son los primeros plazos de traslado de fechas y de suspensión? Y sobre todo de contención de los clientes que nos pasaba, que nos llamaban y decían, ¿se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, primero bajamos ese nivel de ansiedad porque era muy ensordecedor y nos costaba mucho porque realmente nos encontramos con algo que no pasaba... No pasó nunca. No pasó nunca en ninguna parte del mundo. Y entender que nosotros sí nos pusimos, y esto fue una conversación que tuvimos con Cruz realmente, pusimos el corazón por sobre la economía de nuestra empresa y empezamos a contener a los clientes diciéndoles que sí, que desde nuestro lado íbamos a darle toda la flexibilidad posible para que pudiesen concretar su festejo porque el nivel de frustración de la gente era enorme. Bien. Y después, ¿qué pasó con ustedes? Porque primero, bueno, cuidar a los clientes, y eso lo entiendo, pero después hay que subsistir y ustedes tienen una empresa montada, gente con la que trabajan constantemente y deben tener compromisos y de pronto el día a día, digamos, se vio detenido y ya no una semana, ¿no? Sino como varios meses van a ser de aquí en adelante. ¿Cómo empezaron a...? ¿O cuándo empezaron a replantearse? Bueno, tenemos que hacer otra cosa, inventar otra cosa. Ya siempre, porque es como nuestro leitmotiv. Siempre estamos a mil pensando cosas, de hecho, dijimos, ¿en qué? ¿Cómo reorganizamos y canalizamos toda nuestra energía y nuestras ganas de hacer que no pueden, digamos, nunca se detienen? Pero en este momento había que encontrar los diferentes canales como para organizarnos. Sí, claramente hay un componente que nuestros colaboradores y nuestros proveedores y el abanico que uno va abriendo cuando empieza a trabajar. Sí, ahí siempre, para nosotras, siempre es muy, 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 muy importante las relaciones interpersonales y lo humano. Entonces, todas esas personas decidieron acompañarnos en este proceso que claramente les impactó económicamente a nosotros y por decantación a ellos. Y ahí empezamos a llamar a los proveedores y todas las empresas afines a las que nosotros trabajamos y empezamos a decir, bueno, ¿qué necesitas vos? Necesitas difusión y empezamos a ayudar a decir, bueno, vos sos una pastelera, necesitás que te difundamos una torta para el fin de semana para tu familia o gusanos a nosotras y empezamos, sí, a hacer como un canal de comunicación de servicios periféricos a Crucial Oli, que nos pareció una ayuda muy grande a la comunidad, que en algún momento nos va a volver. Exacto. Bueno, esta mirada colaborativa creo que está buena y que también incluso se puede pensar de aquí en adelante, ¿no? Tal vez les abrió perspectivas nuevas en cuanto a cómo pensarse. Sí, totalmente. Tenemos un montón de empresas afines a nosotros. Por ejemplo, los salones de Rosario están trabajando exhaustivamente en protocolos para ver cómo se puede volver y cómo se puede trabajar. Eso todavía está en espera, digamos, en stand-by. Entonces, hoy por hoy, estamos reinventándonos constantemente y buscando otras unidades de... Sí, y también lo que logramos es nos blindamos un poco de los no. Era todo, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer el otro, no se va a poder hacer. Y ahí con Cruz dijimos, bueno, sí, a lo mejor volvemos diferente y a lo mejor la forma que tenemos de festejar antes del coronavirus, a lo mejor esa circunstancia no regresa de la misma manera. Entonces, hoy con Cruz empezamos y una de las estrategias que es, es abordar la casa como un lugar de festejo. Sí, que eso, algo de eso vi. Y generar pequeños espejos, festejos, pero con esa magia que ustedes llevan a los espacios. Entonces, empezamos a pensar con Cruz en que la magia y el detalle de Cruz y Loli puede llevarse perfectamente, adaptarse perfectamente a una casa con detalles copados. Y ahí empezamos a mejorar la gastronomía, mejorar la forma de ambientar, diferente a lo que veníamos haciendo, pero funcionó muy bien, por lo menos en los ejemplos que tuvimos. Ustedes están acostumbradas a un nivel de eventos y a un nivel de trabajo y a una exposición también a través de lo que hacen, que es muy grande. Y eso genera una identidad para ustedes. O sea, eso es identidad, ¿no? Lo sienten como propio. Y tiene que haber habido como un duelo de eso y de entender que eso tal vez no iba a pasar por un tiempo y que Cruz y Loli se iba a transformar en otra cosa y se va a transformar en una nueva identidad probablemente para ustedes. ¿Cómo lo viven en ese sentido? Parte de lo que somos es, por el esfuerzo y el power que tenemos nosotras dos, por nuestra mamá que siempre nos apoyó y nos acompañó, y por el equipo de gente que armamos porque son maravillosos. Y además es como nos miramos y decimos, ¿volvemos a empezar? Sí, volvemos a empezar. Y desmitificás esa cuestión de que, ah, Cruz y Loli no van a querer venir a mi casa y no van a querer hacer esto. Y con Cruz vamos a todas las casas, hacemos todo lo que tenemos ganas de hacer. Si tenemos que armar un florero para nosotros es la misma pasión. Lo que nosotras tenemos que nos sigue generando el hilo conductor de la empresa es la pasión que tenemos por trabajar. Y me parece que para salir de un momento como el que estamos viviendo, el hilo conductor tiene que ser la pasión. También a partir de ahí es más fácil reinventarse, porque volvés al propósito, ¿no? Como a eso de qué es lo que a vos te mueve del trabajo que haces a diario. Y ahí encontrás un poco las respuestas, qué es lo que les debe haber pasado. Totalmente, volviendo un poco a la pregunta anterior, cuando me preguntaste qué sintieron, sí, yo también sentí miedo, sentí un poco de frustración, sentí angustia. Hay noches que no dormís. Sí, hubo un montón de incertidumbres porque tenemos una estructura que mantener obviamente grande, éramos chiquitas, pasamos a mediano y tenemos una estructura grande. Sí, nos generó angustia, pasamos con momentos. De repente una semana yo estaba muy abajo y ella estaba muy arriba, o viceversa. Y ella por ahí estaba re arriba y yo digo, o sea, pasamos por muchos momentos. Hoy creo que también nos calmó un poco el poder decir, bueno, reinventamos por este lugar, por este lugar y por este lugar. Ahí es como que también nos va encontrando un poco de claridad. Chicas, para cerrar, a mí me gustaría que ustedes son referentes para muchas personas que trabajan en este rubro, que dejen algún tipo de mensaje o de mirada a futuro para aquel que hoy las está mirando y bueno, que no tiene tal vez las cosas tan en claro como las tienen ustedes hoy, que ya pudieron dar algunos pasos en esta reinvención. Lo fundamental es que uno tenga claro. Primero, digamos, en el momento de la crisis, para nosotros las crisis son puertas y lo llamamos bisagras, que vos las podés sacar y las pones en otro lado, lo abrís y entrás a otro universo. Si nos quedamos en la etapa de frustración que nos pasó y que le decimos a la gente, que tengan paciencia en ese proceso, que se quieran mucho en ese proceso. También te lo tenés que permitir, permitir estar mal y estar enojada. No todo el mundo puede estar perfecto y siempre repilas y pensando mil negocios. Obviamente que no. No, y exigirse lo que uno no puede dar, ni hacer lo que uno después no va a sostener. Porque en este proceso también pensábamos 8 mil millones de ideas concluidas y decíamos, bueno, listo, pero si esto, automáticamente vuelve a foja cero, vuelve a la situación anterior. ¿Cómo sostenemos esta puerta que abrimos? Entonces estamos siendo muy cuidadosos en esa puerta que abrimos. ¿Entendés? Para que uno esté, ah, bueno, hicimos esto, manotazo de abogado. No, con lo cual lo que hicimos fue cambiar la morfología de la forma de festejar. Pero nosotras aportamos a seguir festejando, claramente. Bueno, yo como consejo pienso que lo más importante en un momento así es sentirte acompañado y buscar fuerzas en colegas o en personas que están haciendo, básicamente nosotros somos emprendedoras, ya tenemos un nombre un poco más impuesto, digamos, busquemos ayuda y generemos redes. Yo creo que las redes van generando situaciones y un puente te va llevando hacia otro lugar y te va llevando. Entonces ahí es donde uno va encontrando las fuerzas que vas perdiendo en el camino porque hay un momento que te sentís y decís, ¿para dónde voy a agarrar? ¿Para dónde voy a ir? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién va a levantar un teléfono y va a confiar en mi proyecto? Posiblemente alguien no, pero alguien sí. Chicas, les agradezco un montón. Fue una charla hermosa y creo que sirve también a muchos de los que escuchan porque como decimos, estamos todos pasando por lo mismo, sea como sea, nuestro negocio y el tamaño. Los sentimientos a veces son muy parecidos. Así que gracias. En un punto tiene que ver con inspirarte, que es el leitmotiv de tu programa, que es inspirarse siempre a que se puede estar en distintos lugares y para nosotros hoy esta imagen es un arco iris, que es como cuando vos lo llueve y está feo, nosotras armamos un arco iris y al final del arco iris hay un tesoro, así que hay que apuntar a ese tesoro. ¡Ay! ¡Lloro, Loli, por favor! ¡Me encanta! Me puso piel de gallina. Gracias. Gracias a vos y gracias por dejarnos compartir esto y para lo que necesiten, ya saben que nos llaman, nos contactan y nosotros siempre estamos ahí. Gracias, chicas. Seguimos en contacto. Un placer enorme. Un beso. Hasta la próxima. Y en programas anteriores ya te mostramos a diferentes referentes de Grupo San Cristóbal charlando sobre cómo se aborda la sustentabilidad dentro de la empresa. Hoy vamos a conversar con Ezequiel Arangio, que es Jefe de Comunicaciones y Sustentabilidad, acerca de qué implica un reporte de sustentabilidad, cómo se elabora y cómo se comunica. Mira. Mi nombre es Ezequiel Arangio, soy Jefe de Comunicaciones Corporativas y Sustentabilidad del Grupo San Cristóbal. En el Grupo San Cristóbal partimos de la visión de que solo es posible alcanzar la sustentabilidad en el negocio, en un entorno que también sea sustentable. Por eso, desde hace más o menos tres años, comenzamos a trabajar en la gestión sustentable de todas nuestras operaciones, de todas las unidades de negocio que componen el Grupo San Cristóbal. Y esto quiere decir que trabajamos pensando en el triple impacto que causa nuestro negocio en la comunidad, claramente también pensando en cómo hacer una empresa rentable, cómo va a ser el impacto económico que va a tener. Y ahí somos muy cuidadosos también de pensar que toda organización tiene que garantizar la rentabilidad para poder, de esa manera, generar una gestión sustentable que tenga un impacto positivo social y medioambiental. La gestión de sustentabilidad en el grupo, nosotros la basamos a través de cinco pilares que se desprenden de la estrategia de negocios. Esos cinco pilares nos ayudan a orientar los temas materiales con los cuales nosotros trabajamos y esos temas materiales nosotros los priorizamos a través de un diálogo que tenemos con nuestros grupos de interés. Nuestros grupos de interés son los empleados, los productores, asesores de seguros, los asegurados, las empresas clientes de algunas otras empresas o unidades de negocio del grupo, los medios de comunicación, las organizaciones, las instituciones, los entes reguladores. Esos temas materiales nosotros desarrollamos planes de acción que complementan la operación del negocio que, como dijimos, cuidaban este impacto que causaban tanto social, medioambiental y obviamente el impacto económico. Nosotros comunicamos nuestra gestión de sustentabilidad a través de una herramienta esencial que es una herramienta que nosotros emitimos anualmente. Nosotros comunicamos a través de nuestro reporte de sustentabilidad tanto el impacto positivo como el impacto negativo que nos permite dimensionarlo y poder priorizar cuáles son los puntos de dolor más fuertes que tenemos sobre los cuales vamos a trabajar y desarrollar puntos de mejora. Claramente después a lo largo del año tenemos otro tipo de herramientas de comunicación o de acciones de comunicación a través de las cuales damos a conocer a la comunidad de qué manera estamos desarrollando nuestras operaciones y sobre qué puntos estamos trabajando que involucran a determinados puntos de interés. Nosotros invitamos a todas las empresas por más chica, mediana o emprendimientos que están empezando a funcionar o que ya vienen funcionando a trabajar con la gestión de sustentabilidad, a medir el impacto que generan y a cómo el propósito de esa organización va generando un impacto positivo o negativo en los distintos grupos de interés con los cuales se vinculan. Los invitamos a todos a conocer de qué manera el Grupo San Cristóbal trabaja la gestión de sustentabilidad. Lo pueden encontrar en www.gruposancristóbal.com.ar y en todos los canales de comunicación que tenemos a disposición de las unidades de negocio que componen el Grupo San Cristóbal. Y es momento de ir a una pausa, te damos solamente un par de minutos para que te alejes de la pantalla porque en el próximo bloque volvemos con más y seguimos hablando de la reinvención necesaria en el rubro eventos. Ya venimos. Segundo bloque de Inspirarte y seguimos charlando sobre el tema central del día y vamos a escuchar ahora a diferentes referentes que tienen que ver con tareas específicas que se desarrollan dentro de lo que es la producción de un evento que fue lo que charlamos en el bloque anterior. Para seguir pensando cuál va a ser la reinvención de este rubro. Sin duda uno de los rubros más afectados y más golpeados a través de toda esta pandemia que estamos viviendo hace meses es el rubro eventero. Todo lo que implica celebraciones, bodas, cumpleaños de 15, fiestas de despedida, corporativos, recitales. Fuimos los primeros en stop y creo que vamos a ser uno de los últimos en activar. Nos afecta muchísimo personas que están involucradas en la organización de un evento, las fuentes de trabajo que están paradas es innumerable. Personalmente y con mi equipo de trabajo tratamos todos estos meses de hacer un trabajo interno, de poder capacitarnos. Creo que lo más importante en este tiempo como wedding y como planner en general es poder acompañar a cada uno de los clientes del cual estamos reprogramando por una, por dos o por tres veces sus eventos, acompañarlos desde un lado humano. Por eso utilizar este tiempo para tener las herramientas necesarias para que cuando llegue ese momento estemos a la altura de la situación y podamos brindar a cada invitado, a cada cliente, el evento que deseo con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Particularmente estamos reprogramando los eventos del último trimestre del año de lo que es mi emprendimiento. Aprovechar todo este tiempo para pulirnos, para crear, para reinventarnos, tomar ideas pero desde un lugar alegre. Así que bueno, esperemos que prontamente se reactive, que la vacuna sea el bálsamo y la tranquilidad para todos y que sea pronto. Gracias. Hola, mi nombre es Celeste Martín Olich del Centro de Convenciones Puerto Norte. Bueno, presente y futuro de los eventos. Presente, quieto pero con la mente funcionando a 5.000, viendo cómo reactivarlo al momento que se reactive. Y el futuro es, sin dudas, va a tener grandes cambios. Los eventos hay un antes y un después de esta pandemia. El Centro de Convenciones Puerto Norte fue proyectado y construido como Centro de Convenciones. Esto hoy nos da la ventaja de tener una capacidad técnica que nos permite servir de soporte a los nuevos eventos que van a venir. Creemos que esta apertura digital que hemos tenido en este tiempo, el conocimiento de nuevas herramientas, nuevos elementos virtuales y digitales se va a implementar en los eventos. Hoy estamos funcionando con eventos 100% virtuales desde uno de nuestros salones. Pero sabemos que los eventos futuros van a mezclar lo presencial a lo que estábamos acostumbrados y van a incorporar esta herramienta virtual y digital para los nuevos eventos híbridos que creemos que son el cambio más significativo que va a haber en este rubro. Esperamos volver pronto porque el sacrificio que está haciendo todo este sector es enorme y se está haciendo largo. Pero bueno, tenemos mucha esperanza de que lo que se viene va a ser positivo y estamos preparados para lo nuevo. Estamos técnicamente preparados y estamos con toda la energía puesta en el regreso. Hola a todos. Para los que no me conocen, soy Rocío, diseñadora y creadora de Boudica, un emprendimiento local que se dedica a la realización de vestidos de novia, fiestas, graduaciones y 15 años en forma personalizada y a medida. Mi sector fue uno de los primeros que se vio afectados por la pandemia dado que con el comienzo del aislamiento preventivo empezaron a cancelar y reprogramar fiestas. Actualmente sigo trabajando con Boudica en forma online, teniendo entrevistas mediante videollamadas o mediante Zoom porque considero que nos tenemos que cuidar. En este tiempo aproveché para llevar adelante un proyecto que tenía siempre en mente junto con mi socia Florencia de Tecnet Textil donde ofrecemos servicios y asesoramientos para emprendedores textiles. En cuanto al futuro, yo considero que lo lindo o lo importante de un evento es compartir con los seres queridos y creo que más allá de la pandemia y de todo, es algo que nos gusta hacer. Así que me parece que se van a reanudar. Ahora no sé cuándo, ni cómo, ni con qué protocolos, pero seguramente o espero que sea muy pronto. Y una de las cosas que más nos gusta hacer es conocer historias de emprendedores. Ya lo sabéis, no importa en qué etapa de su emprendimiento estén o si se están adaptando, como muchos en este momento, nos encanta saber qué es lo que los apasiona y cómo hicieron para convertir eso en un negocio. Hoy compartimos una nueva historia con vos. Mi nombre es Julieta Pietrantoni, soy la fundadora de Coronando Eventos. Somos una consultora que nos dedicamos a la organización, a la coordinación y el asesoramiento de eventos empresariales y más que nada eventos sociales como son los cumpleaños de 15 y los casamientos. A partir de la pandemia y de todo este contexto de cuarentena, surgió una nueva idea, que es un nuevo nicho que desarrollamos dentro de los eventos, que en el país no está funcionando actualmente. Sí, en otros países se trabaja muchísimo, hacen megaproducciones. Y estamos hablando de las propuestas de matrimonio. Las propuestas de matrimonio es esa ceremonia previa al casamiento, es la elección de los novios de contraer matrimonio, de comprometerse. Y se realiza, obviamente, a través de un protocolo o una ceremonia que vamos a ir acordando con los novios de acuerdo a sus gustos y a sus preferencias. Si bien es algo que hace rato que queríamos lanzar, pero, bueno, justamente en el marco de todo lo que está sucediendo, fue como el momento ideal, porque es un evento que requiere de pocas personas. Por ejemplo, el primer caso de propuesta de matrimonio que tuvimos, me contactó el novio y él me fue guiando de acuerdo a los gustos que ellos tenían. Entonces, dado esta situación que estamos viviendo, claramente no iba a ser un evento multitudinario. Fue solo con ellos dos, sumamos un chef, y después, más tarde, vino filmador y fotógrafo con todas las medidas de precaución, pero pocas personas en donde ellos, después de comer, para ella, al ser el aniversario, era solo una cena con un chef agasajándolos. Cuando terminaron de comer y el chef se fue, él le tapó los ojos a la novia, la llevó hasta el balcón, le entregó un sobre que decía, mira para abajo. Cuando ella se asomó al balcón, tenía un pasacalle sobre Boulevard, Francia, que decía, te querés casar conmigo. Ahí hicimos una suelta de globos y, bueno, fue súper emocionante. Obviamente, muy sorpresivo, él muy nervioso, pero la idea es estar justamente atrás de todo eso para que el novio no se sienta solo en este caso y poder también tener ese recuerdo después en fotos, en video, para que se lo muestren a familiares, amigos y demás. Bueno, invitamos a todos los novios y novias que quieran proponerle matrimonio a su pareja, que se contacten con Coronando Eventos a través de las redes, Instagram, Facebook y web. Lo que vamos a hacer, obviamente, es generarlo a través de gustos y necesidades a medida de los novios para que sea un momento ameno, cómodo y que lo puedan disfrutar como se merece. Lo importante es que los novios sepan que tanto la propuesta de matrimonio como las bodas siempre son creadas a medida de ellos, a sus gustos y que de esa forma vamos a ir planificando y coordinando todo lo que va a ser la boda el día de mañana. Y llegó el momento de despedirnos de esta edición de Inspirarte. Algunos agradecimientos antes. Este polerón es de Déjà Vu. Ya te lo recomendé muchas veces en esta temporada. Le mando un beso enorme a Vir, que es la creadora, emprendedora, apasionada detrás de esta marca de tejidos de excelente calidad. También agradecerle a Male Rinaudo por el asesoramiento de imagen, como siempre. Y los zapatitos, las botitas de hoy en Composé son de Sisters, arroba Sisters Rosario. Así las ves en Instagram y podés ver todos los modelos. Incluso están haciendo envíos a domicilio y vendiendo online. También te quiero mostrar mis uñas y mis pestañas, que son de Beauty Point Rosario. Es un nuevo espacio de belleza que queda en Paraguay al 1800, llevado adelante por Eli y por Meli. Les mando un beso grande y gracias por recibirme ahí. María Clara Tesey es nuestra fotógrafa oficial y hoy estamos grabando en Weed Coworking, como lo venimos haciendo. Gracias por recibirnos. Gracias a vos una vez más por estar ahí. Te esperamos en redes sociales durante toda la semana y el próximo miércoles, como siempre, por acá, por Telefe Rosario. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!